¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video que tiene que ver con las mejores paletas de sombras que existen en el mercado desde mi punto de vista. Y bueno pues ahorita estoy un poquito enferma por eso me escuchan así la voz, tengo como que mal la nariz, estoy enferma de la garganta y esas cosas. Pero me voy a ir básicamente por orden de preferencia, realmente no es que una sea mejor que otra, simplemente es lo que yo prefiero. Y básicamente en sombras de ojos lo que me gusta más es el empaque, la pigmentación y el poder de difuminar las sombras. No me interesa si son costosas o no, lo que me interesa es que trabajen bien porque hay ocasiones en las que son muy costosas pero no se pueden difuminar bien o que son muy económicas, eso no importa. Y otra cosa importante es, trato de que las tonalidades de sombras que voy a traer sean de las que me gustan. Mucha gente acostumbra a decirme que pruebe paletas con tonos más variados pero la verdad es que no me gusta, o sea, es una cosa que en cuestión de preferencia personal no me favorece a mí, no quiero hacerlo. Entonces, si yo compro una paleta con tonos azules y ese tipo de situaciones y no la voy a utilizar, pues yo creo que tiene menos caso. Y bueno, pues primero que nada quiero comenzar con una marca que me gusta mucho y que es de hecho bastante económica. Pero por alguna razón extraña yo no tengo ninguna de las paletas de sombras que maneja la marca. Y estoy hablando de la marca Bisú. De hecho, aquí en mi cajón tengo los cuartetos que tengo yo de la marca, que son estos de aquí. Y tengo algunas sombras pues individuales, por ejemplo estas. La verdad es que estas sombras me gustan mucho, sobre todo las individuales porque son muy muy compactitas y son súper pigmentadas. Ustedes pueden checar ahí más o menos. Esta por ejemplo es el pardo, también tengo esta que se llama reflejo de luna. Y en cuanto a los cuartetos, casi siempre utilizo los tonos que son como más neutros. Por ejemplo, tengo este que es el octeto número 04, que son colores como muy para looks de oficina. Tengo este otro que sirve como para hacer un smokey eye, es el número 18. Y este que, aunque era muy colorido, lo utilicé para diferentes cosas. Creo que lo utilicé por una base o algo así. Pero me gusta mucho la pigmentación y que desde mi punto de vista se pueden difuminar fácilmente. Hay gente que dice que son muy polvosas, pero como les digo, eso no significa un problema para mí. Yo creo que ahí también va a depender mucho de la opinión de cada persona. Pero en general, sobre todo los cuartetos son los que me gustan. Porque siento que tienen la posibilidad de ir a todos lados, al trabajo, a la escuela, en el camión, donde sea. Y son bastante pequeños como para poder llevarlos. Estos no me gustan tanto, me gustan más como los cuartetos. Pero tienen unos colores muy combinables, muy muy padres. Y la verdad es que sí, estos me gustan bastante. Y los pueden conseguir casi en cualquier tienda de donde venden cosméticos. Y bueno, el siguiente producto que tengo para ustedes es estas sombras de la marca de Adara Paris. Estas las encuentran ustedes en tiendas también de cosméticos cerca de su domicilio. O inclusive en el centro de la Ciudad de México. Como les digo, yo acostumbro únicamente a comprar tonos que sean como más neutros. Que yo los puedo utilizar más. Y la verdad es que la pigmentación de estas sombras también me gustan muchísimo. De hecho, por ejemplo, de estas sombras de la marca Dara, tengo en particular un sexteto que me gusta un montón. Y es este que es el de Love en Los Ángeles, Amor en Los Ángeles. Y es este que ustedes pueden ver aquí. Y tiene colores como rositas. Está súper preciosa. Y las tonalidades las comparo mucho con una paleta de la marca Tarte. Entonces me gustan mucho estas sombras. Al igual, sobre todo en este tipo de sombras, siento que las que son más polvosas son como las Shimmer. Pero aún así pigmentan muy bien. Y yo no tengo problema en que sean polvosas. Es que yo no sé por qué eso debería representar un problema. Y bueno, la tercera marca que también es económica y que tengo para mostrarles es la de la marca Beauty Creations. De hecho, de esta marca tengo varias paletas ya. Ahorita creo que ya tengo cinco o seis. Y tengo también de glitter, tengo las de contornos, las de iluminadores. Y me gustan muchísimo. Por mencionarles una ahorita, la que estoy utilizando mucho, que me gusta, es la Cali Set. Que está súper hermosa. De hecho, apenas me hice un maquillaje con este y quedó súper bien. Y la que utilicé para mi video, para mi maquillaje del día de hoy, que es como más en tonos cálidos y así, fue la de Cali Cheek. Esta me gustó muchísimo. Y también pigmenta muy bien. De hecho, a mí, o sea, mucha gente dice que estas no pigmentan. Y yo es que trato de respirar porque realmente, o sea, miren. O sea, por ejemplo, este color es un tono café oscuro. Y dicen que no pigmenta, pero realmente no es así como... En la misma paleta no se ve como un color como, por ejemplo, los de Adara. O sea, los de Adara se ven mucho más oscuros. Y no puedes esperar que si no es la pigmentación de la sombra, te pigmente más café oscuro si ese no es el tono. La verdad, la variedad me gusta muchísimo. Los empaques son súper bonitos. O sea, vean, la verdad es que me encantan. Y la variedad de tonalidades me fascina. O sea, de verdad, está súper padre. Y lo más importante es que el precio. O sea, de hecho, les podría decir que todas son buenas marcas. Pero esta es como la favorita de precio económico desde que empecé a conocerlas. O sea, me gustan mucho estas sombras. Las Bowdoin Shadows, la Tizmi. Me gusta mucho esta. Las de los iluminadores que son las Scandalos. O sea, definitivamente siempre las tengo afuera de mi tocador para que las pueda agarrar rápido. Aunque sinceramente esta ya no es nada económica. Y estoy hablando de las paletas de Huda Beauty. Yo tengo, por ejemplo, la 1 y la 2. Pero de la 1 tengo la versión anterior que sacaron. Y es esta que ustedes pueden checar aquí. Ahora, en particular de estas, algo que me gusta mucho es la textura de las sombras. Es una textura ya completamente diferente. Y sobre todo en esta cosa, en estas sombras, por ejemplo, esta Rose Gold. Es una textura como en crema, como de pigmento así, compreso. Me gusta bastante. Y lo más padre es que no tienes que aplicar en varios casos. Por ejemplo, en esta sí. Pero primer no es necesario. Y quedan súper hermosas. De verdad que el reflejo que les da está súper padre. Y sinceramente con esta se pueden hacer muchísimos looks. O sea, looks con glitter, looks en mate, looks en rosas, looks de noche, looks cálidos, smokey eyes. La verdad es que me gusta bastante. Y todavía me gusta más la 2 porque esta ya como que trae su espejito. Ya como que le dieron un poquito más de atención a detalles que para nosotras son como muy importantes. Último, les traigo dos paletas. Yo sé que este video fue un poco rápido, pero es que lo estoy grabando de imprevisto. Y son de la marca Tarte. La verdad es que las sombras de la marca Tarte son para mí las mejores que hay. Tengo sombras de Too Faced, de Anastasia Beverly Hills, las de Huda Beauty, de Urban Decay. Y las únicas que son mis favoritas son estas. Las otras las llevo a utilizar, pero estas son como que las utilizo todo el tiempo. Me encanta la textura. Esta textura de estas sombras son como mantequilla, literalmente. Por ejemplo, miren la pigmentación que tienen las sombras. Se difuminan tal y cual como si fuera mantequilla. El color se va degradando conforme la brocha. Me encanta también el olor, los empaques que se me hacen así como que súper bonitos. Los mega espejos que les incluyen aquí en los empaques están hermosos. Y definitivamente son costosas, pero pues, o sea, como del precio de alta gama normal. Las de Huda Beauty son como las más caras que tengo. Y aunque son las más caras, las que me gustan más son estas. Así que definitivamente estas yo creo que son una excelente opción. Si ustedes piensan invertir en una paleta. Ahora de estas, por ejemplo, tengo esta que es como puros colores mate. Y tengo esta que son colores mate y shimmer. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas que son como shimmer y mate. Me gustan muchísimo porque puedes, tienes la oportunidad ya de utilizar varios tonos. Y por ejemplo, también estas son hiper pigmentadas. Y sinceramente me gustan mucho. Pero ya saben que a mí, bueno, yo soy más como de la idea de utilizar tonos como más neutros. Que puedo utilizar más. Y definitivamente si ustedes en algún momento de la vida piensan invertir en una paleta de sombras costosa. Las paletas de Tarte yo creo que son la opción. Y bueno chicas, pues espero que el video les haya gustado. Me estoy así como que terminando de limpiar porque queda así como que toda con sombras. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos besos y cualquier duda, comentario, sugerencia, lo recibo aquí abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.